El trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera leñando tirí Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país Tiene de donde vengo a ir, escampestres Tiene el sudor y mi tierra en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera leñando tirí Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la Galopá Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera leñando tirí Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país 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 Tiene de donde vengo a ir escampestres Tiene el sudor en mi tierra en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera leñando tirí Soy paraguayo Soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní Que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la galopa Soy sangre paraguayo y de raíz Soy sangre paraguayo y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras Tiene encantos, tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo Soy de la tierra, del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera leñando tiri Soy paraguayo Soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la tierra, del jazmín y del trabajo Soy de la tierra, del jazmín y del trabajo Soy de la tierra, del trabajo Soy de la tierra, del trabajo No te batiraré, no te batiraré, no te batiraré Tiene de donde vengo a ir escampestres Tiene el sudor en mi tierra y su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parer Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital y de la galopa Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz, tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras Tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país 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 Tiene de donde vengo a ir escampestres Tiene el sudor en mi tierra, en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país 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 Soy de la capital de la galopa Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras Tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy con orgullo embajador de mi país Soy con orgullo embajador de mi país No te va a tirar, no te va a tirar, no te va a tirar Tiene de donde vengo a ir escampestres Tiene el sudor en mi tierra, en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parer Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la galopa Soy sangre paraguayo y de raíz Soy sangre paraguayo y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de augusto al escribir Tiene mi paraguayo y también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz Tiene a Manuel Ortiz Tiene a sus obras Tiene encantos Tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy paraguayo Soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy paraguayo Soy paraguayo Soy paraguayo Soy paraguay No te matiré No te matiré No te matiré Tiene donde vengo a ir escampestre Tiene el sudor en mi tierra, en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la Galopa Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay, tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy de la tribu guaraní que han marginado No te batirá, no te batirá, no te batirá Tiene de donde vengo a ir escampestres Tiene el sudor en mi tierra, en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la Galopa Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras Tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy con orgullo embajador de mi país Soy con orgullo embajador de mi país No te batirá, no te batirá, no te batirá Tiene de donde vengo a ir escampestres Tiene el sudor en mi tierra en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que ha marginado Soy con orgullo embajador de mi país No te batirá, no te batirá, no te batirá No te batirá, no te batirá, no te batirá No te batirá, no te batirá, no te batirá, no te batirá, no te batirá Soy de la capital de la galopa Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz Tiene a Manuel Ortiz Tiene a sus obras Tiene encantos Tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín Y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano Soy artesano Y mi bandera leñando tiri Soy paraguayo Soy liberal Soy febrerista Y colorado Soy de la tribu guaraní Que han marginado Soy con orgullo embajador En mi país Es Tunde Tiene Tiene La Tiene 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 No te va a tirar No te va a tirar No te va a tirar Tiene de donde vengo A ir es campestres Tiene el sudor En mi tierra En su sufrir Micros no apagados Buenas noches Estimados colegas Tengan todos ustedes Una cordial bienvenida Hoy damos el cierre oficial Al ciclo de conferencias Que hicimos desde la sociedad paraguaya De cirugía y cardiología Cirugía cardiovascular y cardiología Con el grupo de las unidades formadoras De residentes en nuestro país Nos toca hoy Dar el lugar A la palabra A la única hasta el momento Pionera en lo que es La formación en el ámbito privado De residentes de cardiologías El Instituto Cardiovascular Migone Desde el 2013 Viene constantemente trabajando En la formación De residentes en cardiología Y también fomentando La subespecialidad De lo que es El intensivismo cardiovascular Tenemos hoy a distinguidos colegas Entre nosotros Entre ellos tenemos El distinguido panelista El doctor José Jiménez Negrete Un conocido cardiólogo intervencionista Amigo de todos nosotros Está también con nosotros El doctor Jorge Jarolin Un conocido cardiocirujano En nuestro medio Y es gran amigo de todos Acá también le tenemos Al doctor Jorge Martínez Un gran ecocardiografista Dedicado a la parte clínica De la cardiología Y nuestro moderador Por el grupo Del migone Será el doctor Juan Ojeda Quiero dar las gracias Especialmente A KINFA Que nos apoyó En todo este ciclo De webinars Donde pudimos dar A conocer También lo mejor De cada unidad Formadora de residentes En este país Que realmente es Algo que a nosotros Nos enorgullece Hoy en día Tenemos A cinco unidades Formadoras De cardiólogos Que aportan Al país Una gran cantidad De profesionales De alto nivel Gracias también A la virtud Que tienen Estos mentores Y por supuesto Hay que reconocer A la gente Que trabajó duro Desde los inicios De lo que es La formación Porque la docencia Hoy en día En este país Es una cuestión Que por supuesto Es muy difícil De llevar a cabo Desde el punto de vista De que consume Mucho tiempo Mucho sacrificio Y sabemos Que no está Tan bien remunerada Entonces Es un reconocimiento Desde la Sociedad Paraguaya De Cardiología También A todos Quienes trabajan En la formación De nuestros Cardiólogos jóvenes Aquí le doy la palabra Entonces al doctor Juan Ojeda Ruiz Díaz Que nos va a presentar El tema de la noche Y quiénes serán Nuestros expositores Adelante Buenas noches Muchas gracias Gracias al doctor Paredes Gracias también A la Sociedad Paraguaya De Cardiología Y Cirugía Cardiovascular Por la invitación Y el tema Que nos reúne hoy Es la presentación De un caso clínico Y el debate correspondiente Sobre revascularización Miocárdica En la enfermedad De tronco Y de múltiples vasos Para eso El caso clínico Lo va a presentar El doctor Diego Gómez Él es Perdón El doctor Ángel Enciso Él es residente De primer año De la especialidad De cardiología En el sanatorio Migone Y luego vamos a tener Una actualización A cargo del doctor Diego Gómez Que es residente De tercer año Doctor Ángel Enciso Te escuchamos Bien Antes que nada Muy buenas noches A todos los presentes Agradezco la introducción Al doctor Juan Ojeda Bien Para hacer honor al tiempo A continuación Vamos a hacer Presentación De un caso clínico Que es Bastante frecuente Digamos En las unidades De cardiología En nuestro país Y que generalmente Genera Bastante controversia A la hora Del debate En las sesiones Clínicas Cardiológicas Quirúrgicas El siguiente caso Es un paciente Del sexo masculino De 66 años De edad Oriundo De Villarrica Que ingresa Al instituto cardiovascular De sanatorio De sanatorio Migone En fecha Primero de octubre Del corriente año Lo que motiva La internación De este paciente Es Ya conocido Portador De una Arteropatía Periférica Que venía Cursando Un cuadro De disney Angina Ya hace Un tiempo Dentro De sus Antecedentes Patológicos Personales Contaba Ya con Comorbilidades Este paciente Era portador De una Cariopatía Isquémica Revascularizada Con un Estén Farmacológico A la descendente Anterior Ya en el año 2013 ¿Sí? No en el contexto De un síndrome Coronario agudo Sino que en el contexto De un paciente Que Ya conocido Pan vascular Se había sometido A un screening Neoncalterismo Diagnóstico Y en ese contexto Se había objetivado Digamos Una lesión Severo A nivel De la descendente Anterior También Portador De una Estén A nivel De la Altera Iliaca Derecha En el año 2010 Que digamos Que fue su Primer evento Así de la Elevancia Al punto De vista Cardiovascular Es decir Que lo primero Que se pudo Objetivar En estos pacientes Fue el compromiso Vascular Periférico Dentro de sus Factores De riesgo Cardiovascular Era un paciente Conocido Hipertenso En estadio 1 Diabetes Melitus Tipo 2 Que no venía Tratado Previamente Una Islipidemia También En tratamiento Irregular Y un tabaquista Activo Si Desde la Adolescencia Hasta Digamos Eh Cursando El momento De la Internación Con un Tabaquismo Activo Un índice Tabáquico Aproximadamente 40 paquetes Año Eh Venía Medicado Con los Sartan 50 miligramos Día Bisoprolol 5 miligramos Día Aspirina Clopidorel Y Silostazol Esto Digamos En manejo Por otros Facultativos Dentro De lo que Respeta Al antecedente De la Enfermedad Actual Eh Este Paciente Aproximadamente Hace Un Año Digamos Como Un Síntoma Nuevo En el Contexto De sus Antecedentes Previos Refería A un Episodio De dolor Precordial Típico A moderados Esfuerzos ¿Verdad? Algunos Minutos De duración Que se Llega Con el Reposo Básicamente Clase Funcional Y Se Acompañaba A esos Episodios Vangina Del esfuerzo Una Dignia También Progresiva Prácticamente Misma Clase Funcional Se Agrega Eso Seis Meses Digamos Antes Del Ingreso Dolores Principalmente A nivel De Mérida Inferior Izquierdo Tipo Quemante Una Intensidad Siete De Días Refiere Aparecen A la Deambulación Perdón Y Que Ceden Con El Reposo Se Asocian También Para Estesias Pero Nunca Había Presentado Cambios A nivel De La Coloración De Los Miembros Inferiores Y En realidad Fue Esta Circunstancia Lo que Le Llegó En Primera Instancia A Consultar Digamos Con El Cirujano Vascular Quien Considerando Los Antecedentes Del Paciente Sus Comodidades Previas Solicita Una Evaluación Por Cardiología Entonces En Ese Momento Se Decide El Ingreso Del Paciente Al Instituto Cardiovascular Como Pueden Ver Ahí Prácticamente Signos Vitales En Rango El Paciente Se Mantenía Normotenso Con Una Frecuencia Cardíaca Alrededor De 80 Latillos Por Minuto Buena Saturación A Febril Una Buena Frecuencia Respiratoria Se Ingresa Al Paciente Y A partir De Allí Inician Todos Los Métodos Diagnósticos Al Examen Físico Que es Lo Que Llamaba La Atención Digamos Positivo De Valor En Lo Que Es La Avaluación De Aparatos Y Sistemas Básicamente Paciente Contaba Con Un Buen Aspecto General Si Unos Cambios Tróficos Muy Importantes A nivel De Miembros Inferiores Perdón Que hablaba Ya De La Cronicidad Del Cuadro A nivel Del Aparato Cardiovascular Los Ruidos Cariacos No Morfonéticos No Soplos No Galópez Pulsos Periféricos A nivel De Miembros Superiores Estaban Conservados Pero Los Pulsos Distales Si Bastante Débiles Si Y El Resto De Avaloración De Aparatos Sistemas Sin Dato Positivo De Valor Radiológicamente Como Podíamos Ver Una Silueta Cariaca Hay Dimensiones Conservadas Por Una Clasificación Aórtica Y A nivel Pulmonar Digamos Insignos De Congreción Y Mucha Redistribución A nivel Del Electro Cariograma Como Podemos Ver Un Paciente Que Estaba En Ritmo Sinusal Pero Si Ya Con Añados Compatibles Ya De Una Cariopatía Isquémica Como Podemos Ver A nivel De B1 B2 Con Un Ligero Supra Desnivel La Amputación Y La Mala Progresión De La R A nivel Las Precordiales Ondas T Negativas De B5 E6 Y D1 A L Con Trastorno Repolarización Y Algunas Alternancias A nivel De Voltaje Desde el punto de vista Laboratorial Digamos En líneas Generales No había Muchas Alteraciones Digamos Para lo Que era El Contexto Previo Del Paciente Si Como Pueden Ver Ahí Una Alicada 6.5 La I.P. Miamista Que Ya se Conocía Previamente Venía En Tratamiento Irregular Pero Con Una Función Preservada Sin Disturbios Electrolíticos Tampoco No había Una Anemia Digamos De Base Y Un Atroponiotro Sensible De Sincro El Primer Gesto Obviamente Estos Pacientes Ingresan Y Lo Primero Que Hacemos Habitualmente Un Ecocardiograma Doppler Tisular Que Bueno De Los Los Relevantes Fueron Básicamente Una Relatación A nivel Aurícola Izquierda Como Pueden Ver Preservada Hipertrofia Concéntrica Ventrículo Izquierdo Presentaba Trastorno De La Motilidad Una Hipoquinesia Apical Aumento De Las Resiones De Diástole Y Hay Una Diminución A nivel Del Estrein A nivel De Los Segmentos Postero Medial Y Postero Apical Además Del Septum Basal Antero Basal Y Medial Por Cuestiones Técnicas Latimosamente No podemos Contar Con El Video De La Imagen Entonces Demografía Coronaria Donde Pueden Ver Están Resaltados Cuáles Fueron De Relevancia Primero El Compromiso De Tronco A nivel De Las Porciones Medial Y Tal Y Una Disminución Del Calibre En Grado Severo Muy Calcificado A nivel De La Descendente Anterior Se Dividenció El Estén A nivel Del Tercio Medio Y Un Centro Calcificado Con Una Estenosis Severa A nivel Del Segmento Proximal Y También El Ramo Diagonal Con Una Oclusión Severa La Circunfleja También Con Un Compromiso Importante A nivel Del Segmento Medio Contaba Con Un Ramo Intermedio Y La Coronaria Derecha Enferma Prácticamente En Forma Difusa Con Lesiones En Tandenberg En Agaston De 2018 Con Una Frasión Y Es También De 67% Ángel Vamos a parar un poquito acá Quiero hacer una pregunta Justamente al panel Ya que tenemos Un Hemodinamista Y también Que se dedica a la parte De tomografía coronaria La pregunta es la siguiente Si Estaría Justificado En este paciente Ya Por la clínica Que había presentado Y por el antecedente Directamente Estudiarlo Con una Coronariografía Antes que una Tomografía Coronaria Para el doctor Jiménez Podría responder Por favor Sí Yo creo que La Someterlo a una Coronografía Directamente Por los hallazgos Del ecocardiograma No 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 estaría mal Yo Lo había hecho también Pero Queríamos conocer Un poquito Mejor Sabíamos que era una Enfermedad En múltiples vasos Y que Probablemente También se sospechaba Un ales De tronco Y Entonces Por ese motivo Más que nada Se estudió Con una Tomografía Pero Hacerle una Coronografía Directamente Estoy de acuerdo Juan Gracias doctor Ángel Bueno Y continuando Entonces Ahí compartimos Algunas imágenes De la Antiotomografía Donde se puede ver El compromiso Severo A nivel Del tronco Y vemos ahí El nacimiento De la sententa Anterior El stem A nivel De la tensión Medio Y también Lo que Describía Previamente Y aquí Otra imagen A través Del compromiso Importante Que tenía La sententa Anterior Entró Este paciente Entonces En ese Contexto Con esos Hallazgos Se van Ahondando Digamos En los Estudios Diagnósticos También También se Sometió A Antiotomografía De vasos Supra Aórticos Donde Se evidenció Una leve A moderada Terumatosis Caratilla Interna Bilateral Doppler En miembros Superiores Sin Allíagos Significativos Y Un Doppler También A nivel De miembros Inferiores Donde Se veía El compromiso A nivel Bilateral Compromiso Desde La femoral Común Hasta Se extendía Hasta Más allá Con Etenosis Alrededor Del 30% ¿Verdad? Mismo Allíagos Con Respecto Al Contralateral Que Era Con Lo Que Se Venía Manejando Previamente Por El Ambulatorio Del Compromiso Periférico De Este Paciente También Se Hice Una Tomografía De Tórax Por Ese Antecedente Tabaquismo Donde Los Allíagos Son Compatibles Llega A un Cierto Grado De Neumopatía Crónica Con Un Infiltrado Intersticial Difuso Engrosamiento De Interlorellares Bullas Y Un Cierto Patronismo Invisematoso Y Un Attack De Abdomen Y Pelvis También Donde Básicamente Es Solamente Para ir Objetivando El Compromiso Sistémico De Este Paciente Con Ateromatosis Difusa Todo Lo Que Es El Organismo La Presencia Del Estén Y Tenía También Una Espondial Listecia A Nivel De La Coluna Lumbar Entonces Cómo Se Venía Debatiendo Ahora Inicoronografía Y Vamos a ir Aquí Ahondando Digamos En los Allajos A nivel De Las Distintas Proyecciones Voy Reproduciendo Todo Donde Básicamente Se Puede Ver Digamos Allajos Compatibles Ya Previamente Descrito La Inicotomografía Coronaria O sea Queda Mucho Más Claro La Evidencia Del Compromiso Del Tronco Y La Lesión De Múltiples Vasos Quiero Preguntarle Justamente Al Doctor Jiménez Otra Hizo El Estudio Si Podría Ayudarnos Por favor Con la Con la Coronografía Mira Juan Estoy Viendo Muy bien La verdad Que no Faltan Realmente Las imágenes Se pierdan Un poco Al pasarlo Hacia el disco Lo que si Vemos Que hay Una lesión De Tronco Las imágenes Están Un poquito Disminuidas Nomás Por eso A lo mejor No se aprecia Bien Donde se ve Una lesión Una Arteria Descendente Anterior Muy Enferma También Se ve Una Circunfileja Enferma Después En una Coronaria Derecha Creo Que te Falta Esas son Las que Tenemos Paso Paso Lo que Si Lo que Si Acá Es importante Que después Lo discutimos Que pareciera Sé Descendente Descendente Anterior Y La Circunfleja Y Vemos También Aquí La Coronaria Derecha Donde Presenta Una Ateromatosis También Difusa Con Lesiones Severas En su Porción Media Y en su Porción Distal Tenemos Un tronco Comprometiendo El origen De la Arteria Descendente Anterior Y El origen De la Arteria Circunfleja Más Una Coronaria Derecha Con Lesiones Severas Continuamos Continúa Ángel Bueno Hay una Ya descrita Las Lesiones Entonces A ver Ahí es Lo que Prácticamente Inicia El debate Y el tema Central De De esta Conferencia ¿Verdad? Centrarnos a discutir El contexto Del paciente Las comorbilidades Y Las características De estas lesiones Entonces Es definir ¿Verdad? ¿Cuál es la mejor Conduta para este paciente? ¿Verdad? 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 Antes que nada Yo quiero preguntarle Al doctor Jorge Martínez Hasta acá Con el diagnóstico Ya de la enfermedad De tronco De la coronaria izquierda Y múltiples vasos ¿Cuál sería su El manejo Que le daría A este paciente? ¿Verdad? ¿Qué estrategia Usted recomendaría Para este paciente? El tronco Múltiples vasos Diabetes Es cirugía Ok ¿Está bien Juan? Sí ¿En qué En qué ¿Cómo podría justificar Eso doctor Martínez? Porque Freedom Y Y ahora El último estudio De De El tronco Y 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 Se demostró Que la Que la Cirugía Es mucho mejor En cuanto a Mortalidad Y En los pacientes Diabéticos Eso Aparentemente Ya no hay discusión Ahora Sin la presencia Diabetes Sí Ahí A lo mejor Vamos a debatir Yo no sé Qué dicen los Ahí tenemos Ahí al cirujano Y al Intervencionista Yo como Cardiólogo Clínico Paciente Con múltiples Vasos Y tronco Es Cirugía Para mí Estimado Juan Acá tengo Una pregunta Del público Que me dice Si pudiéramos Decir Acerca Del syntax Score En este paciente Y si El syntax Score Anatómico Es suficiente Para tomar Una conducta No sé No sé si Quiere Responder Eso Doctor Jiménez Sí Yo creo Que el syntax Score Ayuda muchísimo La verdad Que no me acuerdo Cuánto tenía Esto Ángel No sé Si vos Tenés Ese dato El syntax Score De 32 Doctor Están Acidentes 32 32 Ahí en el Límite Pero es Es un caso Interesante ¿Cuántos años Recuerda me tenía Ángel? 66 66 Lo que sí Tiene mucha Morbilidad Este paciente Tabaquista Importante Con arteriopatía Periférica Donde Sabemos Yo como Modinamista Estoy un poquito Opinando Es que Sabemos Que la cirugía En estos pacientes Tienen Un riesgo De eventos Durante La cirugía O ante La internación Pero Lógicamente Del score De cintas Que es lo que Realmente Hoy Se está usando Mucho Muchísimo Para tomar Decisiones Sobre Porque Sobre Tronco Sobre lesión De tronco Generalmente Tenemos Hay muchas Variables Que hay que Tener en cuenta En donde Está ubicado Qué arterias Es la que Comprometa No es lo mismo Que comprometa Solamente La descendente Anterior O que comprometa Solamente La circunfleja Sino Que comprometa El origen De las dos Arterias Y también Vemos que Tiene la otra Arteria La coronaria De la coronaria Derecha Muy enferma Son Variables Que hay que Teniendo En cuenta Para tomar Una decisión Con respecto A qué Tratamiento Le vamos A ofrecer A este Paciente Esa es una Opinión Mía Después Por supuesto Voy a Dar La opinión Definitiva Que yo creo Que es lo que Se tenía que Hacer con Este paciente Pero El score De cintas Es muy útil Creo que Ha sido un aporte Muy importante Para tomar Una decisión Hoy prácticamente Está muy establecido Con respecto A lo que Es A los Números de score Con respecto A los resultados De angioplastia Versus cirugía De bajo Moderado Y alto Riesgo Pero es un paciente Muy complejo Con mucha morbilidad Con muchos factores De riesgo Y es cierto Como dice Jorge Jorgito Es el hecho De ser diabético Y múltiples Vasos Y tronco Distal Y otra Arteria enferma Va atidiendo mucho Para pensar Que uno quisiera Operarle Lo que pasa Es que no solamente Se tiene en cuenta Como dijo Cientor Jiménez El score De cintas Ni el uno Ni el dos Solamente Sino que Para definir Si cuál Estrategia Es mejor Y vienen También a participar Otros Factores Factores Propios del paciente Factores Propios De la anatomía Coronaria Como vemos En este caso Que es bastante Compleja De hecho En los estudios Prácticamente No se incluyeron Pacientes Con anatomía Coronaria Compleja Con tronco Y múltiples Vasos La discusión Estaba en aquellos Que tenían Anatomía Coronaria O intermedia O leve En estos pacientes Aparte Que era diabético Anatomía Coronaria Muy difícil Un score De cintas Muy alto Estaba Prácticamente Establecido Que la mejor Estrategia Era la cirugía En este paciente Pero Me hace La opinión Doctor Carol Sí Categórico Así como Totalmente De acuerdo Con El doctor Martínez Y Jiménez Este caso Engloba En un solo Criterio La indicación Quirúrgica Es decir Lesión de tronco Lesión de múltiples Vasos Previa Colocación De stent Lesión Arteria Descendente Anterior Muy fina Que no sería Posible Colocación De otro Stent Pienso Y La edad Del paciente Es decir Que Se Beneficiaría Rotundamente Con la cirugía Totalmente De acuerdo Con Gracias ¿Cómo continúa Este paciente Ángel? Bueno Y Justamente Nos habíamos Centrado Básicamente Es la misma Discusión Que estamos Planteando Aquí Durante La conferencia Se Certifica Ponemos Sobre la mesa Los scores Primero Pensando Por un Euro Score Que nos da 1.35% El STS Score También Que nos da Una Morbi Una mortalidad Alrededor Del 12% No Predice Por lo menos Alrededor Del 42% De Que vamos A tener Una Estancia Hospitalaria Prolongada Pero Dentro Del resto De los Factores Que es Ventilación Mecánica La reapertura Falla Renal Stroke Digamos Un porcentaje Debajo De complicaciones Se optó Por la cirugía En este Paciente Justamente Lo que vemos Aquí El Sintas Score El 1 De 32 Puntos Donde El Pronóstico Más Favorable Con respecto A largo Plazo Y las Complicaciones A favor De optar Por una Revalorización Quirúrgica Y En realidad El Sintas 2 Da Como Una Revalorización A favor De la PCI Pero Más En el Contexto De la Morbid Mortalidad Del Paciente Con Anomopatía De base Y Aportador De anoteriopatía Periférica Y Algunas Intervenciones Cardiovasculares Previas Pero Independientemente De eso Se optó Por la Estrategia Quirúrgica En este Paciente Se Benefició De Una Revalorización Con Uno Al Descendente Posterior Con Una Evolución Favorable En el Posperatorio Una Revalorización Cardíaca Óptima Dentro De lo Que son Los Protocolos Del Instituto Y Posteriormente Es Dado De Alta Una Pregunta En este Paciente ¿Por qué Se optó Por Utilizar Puentes Venosos Antes Que Arteriales? Sí Un Criterio Que Tengo Que Utilizamos Es Paciente Menos De 45 Años Todos Puentes Arterial Si es Posible Paciente Menos De 65 Años Un 60 70 Por Cento De Cuente Venoso Y Un 30 Por Si es Posible Arterial Cuando Se usa Arterial Hablo De Mamaria Interna Izquierda Para La De A Y Tal Vez Las Radial Paciente Mayor De 65 Años Todo Venoso Venoso Y Siempre La Mamaria Interna Izquierda A La Descendente Anterior Siempre Y Teniendo En Cuenta Que Este Paciente En 66 Años Hemos Decidido Por Dos Venas Y Una Arteria En Este Caso La Mamaria Interna Izquierda Gracias Gracias Doctor Continuamos Ángel Básicamente Como dijimos Se fue A Se Paciente Con Evolución Faboral En Su Operatorio Se optimiza También Desde El Punto De Vista Cario Vascular Llega Un Paciente Llega Una Cariopatía Isquémica Básicamente Se Bajó En La Protección Gástrica Aspirina Se Optimiza La Medicación Con Balsartam Beto Lo Que Antes Se Agrega Una Osea Epidolactona En El Contexto De Que Bueno Asumimos También Pacientes Bastante Difícil De Controlar Las Cifras Tensionales Ya También Con Insuficiencia Carica Con Inyección Preservada Habrá Un Cierto Lado De Falla Diastólica Estatina En Contexto De La L-IPM También En Contexto La Rehabilitación Bueno Y Lo Que Ahí Faltaría Digamos Es La Asociación De CGLT2 Que También Se Hizo Ya Por Amulatorio En El Contexto De La Diabetes Y También Un Paciencia Con Insuficiencia Cardial Todo eso Gracias Excelente Presentación Ángel Acá Le Invito También Al Público Que Puede Comenzar A Enviar Preguntas Mientras Abre El Debate Acá El Doctor Juan Bueno Excelente Presentación Muy Lindo El Caso Ahora Una Pregunta Para Para El Doctor Jiménez Para El Panel En Realidad En Que En Que Casos Entonces Yo Optaría Directamente Por Una Angioplastía De Tronco Antes Que La Cirugía Si Yo Creo Que Es Importante Tener La La Ubicación En Donde Está La Lesión Del Tronco Pueden Estar A Nivel Hostial En La Parte Media En La Parte Distal Yo Creo La Hostial Y La Parte Media Yo Creo Que Hoy No No Se Es Distal Y Compromete El Origen De Las Arterias Mayores La Descendente Anterior La Circunfleja Ahí Es Donde Empieza Creo Que A Desviarse Hacia La Cirugía A Pesar De Que Casi Todos Los Estudios Que Se Han Hecho Y Lo Más Importante Eso Es El Excel Y El Noble Que Se Han Basado Para Hacer La Modificar Un Poquito Las Guías Siempre La Cirugía Después Podemos Discutir Por supuesto Los Detalles Pero La Cirugía Tiende Yo creo Que a ser Más Favorable En Estos Pacientes Ni Que Si Son Diabéticos En Este Caso No Había Ninguna Duda Eran Lesiones Muy Complejas Arterias Muy Enfermas Pero Las Lesiones Distales Y Con Compromiso Vamos A Discutir Y Analizar Lo Que Es Importante Yo Verá Por eso Que A mí Siempre Ese Equipo Herc Que Le Llamas Que Tiene Que Estar El Hemodinamista Del Cardio Cirujano Yo No Sé Por qué No Le Ponen Al Cardiólogo Clínico Ya Que Realmente Son Ellos Los Que Reciben Estos Pacientes Y Generalmente Nos Derivan Al Estudio Probablemente Como Humodinamista A mí Me Va A Estar Poner los Stents Y A Los Cirujanos Le Tratamiento Y Sería Que En Conjunto Decidir Cuál Es La Mejor Estrategia Para Cada Paciente Yo Creo Que Cuando Se Hace Una Coronografía Pensando Que Puede ser Una Lesión De Tronco Múltiples Vasos Que A veces Por El Electrocaridrama Nos Estamos Dando Cuentas Sospechamos Una Vez Que Tengamos Si El Dianote Y Lo Encontramos Con Una Lesión De Tronco Yo Creo Que Ahí Habría Que Parar La Pelota Dejar Un Poquito Ahí La Sala Hemodinamia Retirarnos Y Analizar Bien Que Es Lo Que Le Vamos A Ofrecer A Este Paciente Porque Realmente La Lesión De Tronco No Es Cualquier Lesión Tiene Una Mortalidad Muy Alta Cuando Fracasa El Tratamiento Y Sabemos Que Ya Todos Saben Que El 75% Del Músculo Cardíaco Está Ligado Por Estas Arterias O sea Yo Creo Que Tenemos Que Hacer Un Parate Y Ver Un Poquito Que Es Lo Que Mejor Le Podemos Ofrecer Y Ver La Experiencia De Cada Centro También Que Está Realizando Lesiones De Tronco Y Que Se Le Explique Bien Tanto Los Riesgos Y Beneficios De Ambas Alternativas De Revascularización También Él Pueda Tomar Una Decisión Pero Explicarla En Serio Y Sinceramente Esa Yo Creo Que Es una Forma Yo Por lo Menos Me Me Gustaría Que Así Se Hiciera A No Ser Que Encuentra Con Un Síndrome Coronario Agudo Con Elevación De Entonces Si En La Sala Emudinamia Directamente Actuaría Pero Si No Yo Pararía Un Poco Y No Apresurarme En Tocar Tronco Sin Estudiar Bien La Anatomía Coronaria Y Discutirlo Con El Equipo Cardiológico Como Lo solemos Hacer Ahí En El Instituto Por Suerte ¿Verdad? Ahí está Juan Gracias Doctor Jiménez Doctor Un Comentario Un Paso Para Una Pregunta Un local También Haga Nuestro Medio Esta Pregunta Va Dirigida A José Porque Específicamente José Tiene Experiencia Basta En Lo Que Es También Angiotac En Vista Que No Tenemos Actualmente Disponible En Nuestro Medio Ultrasonografía Intravascular Tampoco El Sistema De Tomografía De Coherencia Óptica Que Se Lama OCT Como Para Evaluar La Anatomía Del Vaso Nosotros Lo Que Hacemos En La Luminografía Cuando Hacemos Una Coronario ¿Te Parece Importante Complementar Los Datos Con Una Angiotomografía Para Ver La Extensión De La Lesión Específicamente Cuando Involucra Tronco O Arterías Proximales Hay Valor En Eso Si Mira Yo Yo Casi Todos Los Estudios Utilizaron Un Altísimo Porcentaje De Aibus Yo Creo Que Si Hablamos Lesión De Tronco Yo Personalmente Ellos Conocen Ahí Mi Opinión De Que A Mí Me gustaría Tener Un Aibus Porque Me Va Decir Realmente El Diámetro De La Arteria Me Va Me Va Comentar Cuán Enferma Está Y De Qué Tipo Placa Estamos Hablando Y Luego Por Supuesto Después El Resultado De Una vez Que Se Implante El Stent Eso Es Fundamental Y Más Si Es Bifurcación Si Es Tronco Con Compromiso De Dos Vasos Nosotros Cuando Tenemos Duda En Ese Momento En Sanatoria Hacemos Una Tomografía Con El Tronco En La Tomografía Colonial Como No Disponemos De Aibus No Tenemos Tampoco FFR Entonces Yo Creo Que La Tomografía Coronaria Muchísimo Porque El Tronco Se Ve El 100% En Los Casos Y Se Visualiza Demasiado Bien Como Fue Este Paciente Realmente Si Uno Miraba Su Tronco Parecía Una Lesión Vistal Severa Pero Al Ver La Tomografía Veíamos Que Prácticamente Abarcaba Casi La Totalidad Del Tronco Y Era Placa Blanda Placa Blanda Incluso Con Unas Pequeñas Úlceras Que Se Veía Yo A mí Me gustaría Tener Algo Y Pues No Lo Tenemos Por Eso Que A mí Siempre Me Preocupa Tocar Troncos Sin Disponer De Esos Dispositivos Que Lastimos Santos Lo Tenemos Pero No Plesiones Excelente Dato Tengo Otra Pregunta De Otra Hemoinamista Justamente Que Nos Pregunta Si La Lesión De Tronco Coronario En Un Síndrome Coronario Agudo Es Siempre Angioplastía O Podría Tener Lugar La Cirugía De Emergencia Eso Va También Para Jorge Jarolin Yo Creo Que En Un Síndrome Coronario Agudo Y Más Si Un Infarto Con ST Yo Creo Que No Hay Duda De Que En La Sala Hemoinamia Me Había Tocar Tronco Eso Yo No Porque Ya Estamos Hablando De Otra Característica Prácticamente Es La Recomendación Digamos No Única Pero Una De Las Pocas Que Tienen Que En El Laboratorio En Ese mismo Momento Habría Que Actuar No 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 Jorge ¿Qué Jorge Carolin El micrófono Doctor Carolin ¿Me 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 escucha? Sí En Mi Opinión Depende Mucho Hablar Un síndrome Coronario Agudo Una Angina Inestable Por ejemplo La Cirugía Actualmente Se ha Avanzado Mucho Hemos Conseguido Muy Buenos Resultados Y Hemos Operado Muchos Pacientes Con Muy Buen Resultado Yo Me Decidiría Siempre Por Cirugía En Una Lesión De Tronco Por Más Que Sea Un En Contexto De Un Síndrome Coronario Agudo Salvo Que Sea Un Show Cardiogénico Que Donde Ambos Resultados Tanto La Angioplastia Como La Cirugía Allí Los Resultados No Son No No Son El Procedimiento Más Rápido Que Se Tiene Pero Cuando Es Una Lesión De Tronco Yo Recomiendo Siempre Cirugía Yo Insisto Yo creo Que Un Síndrome Coronario Con Elevación Del ST Yo Intentaría Abrir La Sala Hemodinamia No Discuto En Una Gina Inestable Por Esto Y Uno Los Estudios Que Ingresó Fue Infarto Sin Elevación Del ST Creo Que El Noble Metió Hizo Eventos Agudos Si Puede Esperar Yo creo Que También Le Mandaría La Cirugía Dependiendo De Nuevo De Acuerdo A La Obicación Y Los Vasos Comprometidos Pero En Síndrome Coronario Agudo Con Elevación Del ST Yo le Hago Una angioplastia A pesar De Creo Que Podemos Continuar Juan Con La Excelente Presentación Del Caso Y Su Debate Correspondiente Con Apoyo Científico ¿Verdad? Bueno Ahora Entonces Vamos a Pasar A Una Actualización A Cargo Del Doctor Diego Gómez Diego Sí Ahora Bueno Para Seguir Un Poquito De Este Debate Voy a Empezar A Hablar Un Poquito Del Tema Desde El Punto De Vista De Las Guías De Los Últimos Datos Que Tenemos Para Ir Viendo Un Poquito Para Meter Más En Discusión El Tema Que Hablo Siempre Muy Polémico Como Estamos Viendo Acá La Discusión En La En En Tronco Bueno Lo Que Tenemos Es Esta Guía 2018 De La Sociedad Europea De Cariología Las Guías Para Ir Viendo Primero Esta Diapositiva Acá Para Ir Hacia Grandes Rangos Como Ir Encarando El Paciente Si Acuerda Las Características Clínicas Las Aspectas Anatómicos Técnicos Y Otras Cuestiones Que Vamos Viendo Que Momento Plantear Lo Que Va A Favor De La Cirugía Y Va A Favor De La Intervención Coronaria Percutánea Lo Que Iría A Favor De La Cirugía En cuanto a las Características Clínicas Que Hoy Antes No Está En Discusión Se Mencionó También Los pacientes diabéticos También Tenemos Tenemos Tener en cuenta La Fracción De Inyección Cuando Está Disminuida Ya Con La Fracción De Inyección Menos De 35 Cuando Nuestro Paciente Tenga Una Contraindicación Para La Doble Antia Agregulación Fraquetaria Y Si Este Paciente Ya Ha Tenido Restenosis O Restenosis Del Estel En Forma Recurrente ¿Verdad? So Cuando En Aspectos Clínicos Diríamos Aborde La Cirugía De Rehabilitación Mio-cárrica En Cuanto A Los Aspectos Técnicos Y Anatómicos Un Paciente Que Tenga Una Enfermedad Múltiples Vasos Y El Scores Syntax Mayor A 23 Mayor Igual A 23 Esto Justo Anten Las Preguntas Que Se Estaba Haciendo Recién Se Basan Mucho Las Guías En El Scores Syntax Hace Un Corte Siempre Que Sea Entre 0 A 22 Mayor A 23 Para Ir Definiendo También La Cirugía Cuando Va Mayor A 23 Esto Siempre Hay Una Tendencia En Los Estudios Vimos Que Esto Vaya Mejor A Largo Plazo Con La Cirugía También Que Haya Una Posibilidad De Rehabilitación Incompleta Con La PSI Por Las Características Anatómicas Muy Complejas Esto Va A Favore La Cirugía Que Haya Lesiones Coronales Con Que Limita La Dilatación De La Lesión Entonces Esto También Va A Favor De La Cirugía Cuando Obviamente No se Discute También Cuando Haya Otra Necesidad Otra Cirugía Concomitante O sea Otra Cuestión De Resolver En Forma Quirúrgica Alguna Málvulopatía Que Hay Que Resolver O Haya Una Lesión En La Horta Esto También Ya Va A Favor De La Cirugía Manuela ¿En qué Caso Iría A favor De La Intervención Coronel Percutánea En cuanto a las Características Clínicas Acá Le entra Mucho A tallar La presencia De La Comorbilidad Que A veces No Se Refleja En Las Escalas De Río De Nuestros Pacientes Acá De Mucho Entraría A jugar El Cardiólogo Clínico Que Es el Que Tendría Que Definir Las Comorbilidades Ahora Justo Eso Que Mencionaba También Doctor Jiménez En El Heart Team Que Este Un Cardiólogo Clínico Que Él De El Punto Medio El Punto De Corte Entre La Cirugía Y El Tratamiento En Hemodinamia También Un Paciente De Avanzada En Una Escalada De Elevado También Hay que Hacer Eso Escor Que Tenga Una Corte Esperanza De Vida Que Tenga Este Paciente En Escasa Movilidad O Paciente Entonces Todas Esas Cuestiones Clínicas Irían A Favor De La Intervención Coronaria Procutánea En Cuatro Aspectos Anatómico Y Técnico Paciente Con En Enfermedad Múltiple Vaso Que Tenga Una Escola Sintax Entre 0 22 Como También Se Menciona Que Cuanto Mejor Cuanto Más Completa Es La Revascularización Mejor Le va Al Paciente O sea Acá El Objetivo Es Lograr La Mayor Revascularización O sea La Más Completa El Menor Reducir Lo Menos Posible La Esquemia Del Paciente La Esquemia residual Eso Ya Hemos Visto En Varios Estudios El Cura Por mencionar El Cinta Que Mencionan Cuando Menos Esquemia Residual Mejor Va A Funcionar El Paciente Otras Cuestiones Anatómicas Que Diría A favor De La Intervención Coronaria Percutánea Cuando Hay Una Aorta Porcelana Cuando Hay Secuencias De Radiación A Nivel De Tórago O Cuando Hay Una Deformación De La Misma En Cuanto A Las Recomendaciones Que Se Da También Las Guías Obviamente Ya Se Mencionó Como Ya Hemos Calculado Los Scores En Este Paciente Hay Que Calcular La Puntación SPS También Esto va a dar La mortalidad Pitalaria La Morbilidad También Hay Que Calcular El Euroscore Y También El Score Sintan Como Ya Había Mencionado Y La Recordización Completa Acá Le Da Una Que Es Un Aspecto Prioritario Que Se Decida Uno O Otro Método Para Resolver La Re Vascularización Eso Debe Ser Muy Importante En Cuanto A Las Ya Vemos También Las Guías Nos Nos Comparan En Qué Momento Ir Hacia Un O Otro Tratamiento O Realizar La Nemodinamia Para Resaltar Acá Un Poquito Lo Que Era En Este Paciente O La En 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 Tronco De Tronco Cuando Este El Puntaje Sintax Digamos Es Entre 0 22 Acá Tenemos En En Cuanto A Las Clases Y Nivel De Evidencia Nos Pone Acá 1 A Para Ambos Tanto Para La Cirugía Como Para Tratamiento Coronario En Hemodinamia Ahora Está Igualado Acá El Nivel Evidencia Acá Entraría El Restos Que Le Estaban Mencionando Que Definiría Hurtin Las Comodidades Y También Todo Eso En Cuanto Cuando Hay En Tronco Y Una Puntación De Cintax Entre 23 Y 32 Acá Ya Empezamos A ver Que Hay Una Mayor Evidencia A nivel De Clase 1A Para La cirugía Quedando 2A Para El Tratamiento Percutáneo Y También Ya Cuando Tenemos Una Esco De Cintax Mayor Acá Mayor A 33 Esto Es Categórico Que Es Una Indicación 1A Quedando 3B Para El Tratamiento Coronario Percutáneo También Acá Menciona Cuando Hay Pacientes De Tres Vasos Ya Que No Incluye Tronco Pero Menciona Cuando Hay Diabéticos Ya Prácticamente Va Más A favor De La Cirugía De Que Tenga Un Escore Cintas Bajo Donde Podría Entrar A Discutirse También Se Plantea El Mismo Nivel Evidencia Para Ambos También Por Mencionar Lo Que En La Part De Los Guías Americana En Cuanto A La Revasculerización Los Pacientes Con Coronaria Crónica También Ellos Van Nos Dan Unos Unos Apropiados De Evidencia Que Van Del 1 Al 9 En pacientes Acá Un Poquito Más Los Detalles Tienen Más En Cuenta Acá Pacientes Asintomáticos Si Están Perdón Síntomas De Isquemia Si Vienen O No En Tratamiento Con Antianginosos Si Están Con Tratamiento Antianginosos Igual Están Sintomáticos Acá Si Solamente Las Lesiones De Tronco Y Es Hostial O Medio Le Da Una Le Da Ventaja Acá La Cirugía En Este Caso Cuando Están Sintomático Y Sin Tratamiento Antianginosos Da Una Evidencia Acá Un Evidencia A Con En Cambio Acá Si Está Con Sintomas Isquémicos Y Es Solo La Lesión Entonces Acá Va Igualando Los Niveles Para Uno Otro Tratamiento Ya sea Que Esté Con Una Sola Drogante Anginosa O Con Dos Drogas Anginosas Acá Se Va A Ir Discutiendo Esto A Medida Que Esto Va Digamos Vemos Acá Aumentando O Complejizándose Digamos La Anatomía Coronaria Hay Enfermedad Tronco Que Incluye La Bifurcación Vemos Que Ya Hay Una Tendencia Ya Que Esto Vaya Siendo Más De Resorte quirúrgico Ya Va Complicando Acá Que Puede Ser Apropiado Que Haría Acá El Tratamiento Coronel La PSI Después Cuando Las Lesiones Ya Van Siendo Hostiales O Va Siendo A Nivel Medio Cuando Hay Enfermedad Múltiples Vasos Cuando Hay Una Enfermedad Ya Digamos Media Que Va Teniendo Una Escuela Cinta Y Menor A 22 También Todavía Se Puede Entrar Discutir Acá Con Respecto A Si Hacer Uno Otro Tratamiento De Acuerdo Si Está Asintomático O No Y A Medina Que Va Avanzando Acá Va Perdiendo Digamos Fuerza El Tratamiento Por PSI Incluso Ya Llegando Acá Cuando Nuestro Escuela Cinta Es Mayor A 22 Y Ya Incluye La Bifurcación O Es Un Paciente Con Mayor Mordilidad Intermedio Alta Entonces Acá Prácticamente Queda Todo Para El Territorio Quirúrgico El Resorte De Estos Casos La Mía Que Más Compleja Es La Anatomía Va Más Hacia El Tratamiento Quirúrgico Y Obviamente Eso Acompaña Un Escobre Cinta Mayor Bueno También Esto Para Mencionar Nada Más Esto Cuando Hay Resascularización Para Mejorar Los Síntomas Cuando Hay Importantes Lesiones Anatómicas Ya Sea 50% Del Tronco Más De 70 De Otro Tronco De Otra Artella Que No Sea El Tronco O De Acuerdo Al FFR Menor A 80 A 0 80 Esto Cuando Hay Tres Vasos Que Serían En el Caso Nuestro Paciente Acá Lo Menciona Tronco Pero Hay Una Tendencia A que Sea Resorte Quirúrgico Puede Ser Eso Se Prefiere Resorte Quirúrgico Sobre Tratamiento Percutáneo Sobre La PCI Con El Nivel De Evidencia A ver Y Lo Mismo Ellos Van Haciendo También Hace Mucho Incapié Acá Voy a Entrar En Scores Sintax Acá Necesito En Muchos Detalles Todo Lo Que Va Mencionando Acá También Hace La Recomendación Acá Del Equipo El Heart Team Van Recomendando Las Decisiones Deben Ser Tomadas En Conjunto También Hace Incapié En La Guía Y Definir También Cuando Es 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 Scenario Dudoso Entre Que Puede Ser Uno Otro El Heart Team Tiene Mucho Que Ver Para La Decisión Y También Involucrar Al Paciente Entonces Eso Básicamente Es lo que Tenía Para Ir Esto Más De Lo Mismo Para Mostrarle Para Abrir Un Poquito Más El Debate O Ya Ir Redondeando Todo Lo Que Se Estuvo Mencionando Muchas Gracias Diego Acá Tenemos Un Importante Comentario De Un Conocido Intervencionista Que Trabaja En Argentina El Estimado Doctor Carlos Fernández Quien Envía Saludos También A Doctor Jiménez Que Nos Habla De Que Tanto El Syntax Como Freedom Utilizaron Stents Ya Hoy en Día Que Consideraríamos Un Poco Obsoletos Por Las Plataformas Que Tuvieron Consabidos Problemas Y Que El Syntax También Enfocaba Lesiones De Arterias Pequeñas Que Incluso Con Un 50% Fueron Tratadas Entonces Nos Dice Si Cuál Sería La Opinión Sobre Utilizar El Score Modificado De Syntax Y No Precisamente El Syntax Anatómico Similar A La Primera Pregunta Que Hemos Hecho Señor No No Si El Doctor Jiménez Quiere Responder Si No Si Yo Yo Concuerdo Vuelvo A decir Que Es Cierto Esas No Las Críticas Son Estén El Paclita Sel Verá Que Ya Se Supone Que Que Ya No Es El Mejor Estén Incluso Hoy Creo Que Carlito ¿Cómo Te Va Carlos Carlos Escucha Él Está En YouTube No Nos Puede Escuchar Acá Nos Está Viendo Es Una herramienta Que Nosotros Tenemos Una herramienta Más Por supuesto Que El Sintax 2 También Ayuda Muchísimo Pero Coincidió Que No Solamente El Sinta Es Un montón De Datos Más Que Hemos Hablado Con Respecto A Este Paciente Con Respecto A La Revascular . La Cirugía A A Mi Siempre Me Preocupa Esa Revascularización Completa Por ejemplo En cirugía Solamente Cuando Está Comprometido El origen De la Circunfleja Y Una Lesión Severa Hostial De la Circunfleja Aproximal Los Los Cirujanos Solamente Revascularizan La Marginal Y Si Es Una Circunfleja Grande Va A Quedar Desprotegida Esa Circunfleja ¿Cómo Podríamos Hacer? Porque En Definitiva Lo Que Va A Marcar El Prognóstico De Con Ambos Procedimientos Es La Carga Isquémica Que Este Paciente ¿Verdad? Entonces Yo Creo Que Teníamos Que Pensando Un Poquito En Procedimientos Híbridos Porque Con la Cirugía Tampoco Se Logra Principalmente Toda La Revascularización No sé ¿Qué Piensa Jorge De esto? De acuerdo Totalmente De acuerdo Contigo José Es La Circunfleja Es Prácticamente Inacensible Para Nosotros Los Cirujanos Nosotros Llegamos Hasta La Marginal Entonces Un Paciente Que Ya Tiene Un Puente Sobre La Marginal Ya Tiene Un Puente Sobre La Descendente Anterior Perfectamente Se Puede Llegar A Un Procedimiento Híbrido A Posterior Y Colocar Un Estén En Esa Circunfleja Ya Diríamos Con Un Territorio Protegido Por Los Puentes Hechos Previamente Tendríamos Veo Esta Situación Muy Teórico Todo el Mundo Habla De Procedimientos Híbridos Pero Muy pocas Vecas Yo no Me acuerdo Que se haya Llevado a la Práctica Realmente Nuestro País Tendríamos Tendríamos Insistir Un Poco Más En Eso En Ese Sentido Hay una Pregunta Acá Importante Que Nos Dice Que Para Clarificar Un Híbrido 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 Hacemos Híbrido Durante La Cirugía O Diferimos ¿Cuál Hacemos Primero Jorge ¿Cuál Es el Enfoque Que Podrías Darnos Vamos a Dar Nosotros Más Seguridad A Los Hemodinamistas Hacemos La Cirugía Y Después Porque No Hay Ninguna Urgencia Ya Tratada Ese Territorio Lateral Que Corresponde A la Circunfleja Inclusive A Posterior Y No Sé El Paciente Sale De Alta Y Después Se Hace La Revascularización Por Angioplastia De La Circunfleja No En el Mismo Alto Eso Es Un Poco Más Complicado Más Difícil Ya Sería Le daría Una Ayuda Extraordinaria Al Hemodinamista Realizar Ya Con Dos Fuentes Hechos En Ambos Territorios Realizar Una Angioplastia Diríamos Programada Sobre La Circunfleja Excelente Nosotros Hemos Intentado Varias Veces Jorge Pero Sabes Que La Parte Económica Es La Que Termina Después Hacer Fracasar Esos Planes Realmente Realmente No Hemos Podido Hacer Hasta El Momento Nada Por La Parte Económica Pero Hemos Intentado No Hemos Podido Hacerlo Sí Puede Ser Pero Hay situaciones Por ejemplo Donde Hay Cobertura Para Realizar Ambos Procedimientos Y no Se está Haciendo Esa es Mi Preocupación Que Tendríamos Que Hacer Rutinario De estos Procedimientos Entiendo Yo No es Fácil Para Un Paciente Un Procedimiento Y en Alguna Semana Después Un Segundo Procedimiento Pero Formado Por un Equipo Por Un Cardiólogo Clínico Un Cirujano Cardiovascular Y Un Cardiólogo Intervencionista Pero Lo que Actualmente Se ve En la Práctica Clínica Yo No Estoy Hablando Prácticamente Inclusive En otros Países Es Que Solamente Las Decisiones Están Tomando Entre Los Cirujanos Cardiovascular Y Los Cardiólogos Intervencionistas Y Justamente Es El Comentario Que Hizo El Doctor Jiménez Negrete Al Respecto ¿Verdad? Que Sería Importante Incluir En la Toma De Decisiones Al Cardiólogo Clínico Que Básicamente Es El Que Toma Las Decisiones En El Manejo Inclusive Posterior Del Paciente Juan Disculpe Yo Diría Lo Contrario Las Decisiones Las Toma Todo El Hemodinamista A Nosotros Los Procedimientos De Cateterismo Cardíaco Muy Pocas Veces Nos Llaman Para Asistir Para Discutir Las Decisiones Se Toma En La Sala De Hemodinamia Por El Hemodinamista En La mayoría De Los Casos Y Eso No Solamente En Nuestro País Sino Hasta He Escuchado En Colegas Cirujanos Extranjeros Quejarse De Esa Situación Yo Diciento Un poquito Contigo Jorge En ese Aspecto Nosotros En esa Natura Siempre La Decisión La Tomamos Con El Cardiólogo Clínico ¿Verdad? Cuando Vemos Que Es Complicado Siempre Hemos Llamado Después Porque A veces El Cirujano No Puede Estar En El Momento La Sala Hemodinamia El Cardiólogo Intervencionista Y Suele Estar El Cardiólogo Clínico ¿Verdad? Y Generalmente Lo Discutimos Y Cuando Queremos La Opinión De Ojalá Que Estuviera El Cirujano En ese momento Por eso Es que Después Los Llamamos Para Escuchar La Opinión De Ustedes Pero No Es Cierto Que Solamente Los Intervencionistas Toman La Decisión Siempre Lo Estudiamos Y Lo Analizamos No Una Vez Muchas Veces Con Lesión De Tronco A Ver Si Es Posible De Que Lo Pogamos Hacer Y Luego Lo Solemos Llamar Al Cirujano Para Ver Si Técnicamente También Él Puede Hacerlo Y Qué Sugerencia Lastimosamente No se Puede Más Porque Estar Ahí Todos Porque Se Entiende Que La Gente Trae Pero La Decisión No La Toma El Hemodinamista Solo Eso Nunca En el sanatorio Totalmente De Nosotros Los cirujanos Que Trabajamos En Los cirujanos Aquí del Paraguay Trabajamos En Varios Centros Públicos Y Privados Yo Sinceramente Muy Pocos Lugares O Casi Nunca Salvo Que Hay Alguna Complicación Nos Convoca Salvo El Instituto Cardiovascular Debo Decir Eso Totalmente De Acuerdo Contigo Quise Nomás Decir Pero Es Así Es En El Sanatorio Mijones Uno De Los Pocos Lugares Donde Se Hace Esa Discusión De Cirujano Cardiólogo Y Hemodinamista Inclusive En Los Hospitales Públicos Se Hace Poco Y Si Es 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 Una Tarea Que Hay Que Insistir Verán Yo Creo Que Nos Cuesta Armar Equipos Esa Esa Realidad Todos Sabemos Lo Que Estamos Ya Varios Años En Esto Que Nos Cuesta Armar Un Equipo Por Suerte Con Muchos Conveniente Nosotros Seguimos Ahí Laburando Y Bregando Porque El equipo Cardiológico Es Muy Importante Y Eso Es Prácticamente Nuestro Norte De verdad Así 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 Como Planteó El doctor Fernández Desde Buenos Aires Este Es Un Debate Que Nunca Va A Acabar Porque Siempre Va A Aparecer Un Stent Mejor Que Lo Otro O sea Que Va Ser Difícil Y Ahora Yo Quiero Poner Un Poco También En Como Debate Si El Sinta Score Vamos A Y Usando O No Porque En El Estudio Noble Ha Mostrado Sentido Diferente O Sea Que Tanto Porque Tenía 24 5% De Alto Riesgo Sin TAC O 32 Y Le fue Igual Que Tratando Con Cirugía Y Anquioplastia O sea Que En cambio En los otros estudios Solamente Para El Bajo El intermedio El que puede Competir Con la cirugía En cambio Cuando El Sinta Es Mayor De 32 A nivel El tronco O A O Bebaso La cirugía Es Mejor Cosa Que No Ocurrió En el Noble O sea Que Planteo A ver Si Está de Acuerdo O No Si Vamos A seguir Usando El Sinta O Hay Que Crear Otro Score En lo Que Tenemos Jorge Y Me parece Que Es muy Útil El Sintax Yo Creo Que Es Es La Herramienta Que Tenemos Ahora Si Aparece Otras Ocho Score Bueno Lo Utilizaremos Pero Es Una Herramienta Con la Nosotros Contamos Y Que Es Útil Realmente Si Uno Se Sienta A veces Nomás Es Muy Engorroso Pero Si Uno Se Sienta A ver Todos Los Pasos Y Los Puntos Que El Escorte Está Pidiendo Es Muy Interesante Jorge Es La herramienta Que Tenemos Yo Creo Que No Va Todavía Vamos A No Está Apareciendo Otro Así Que Vamos A Continuar Utilizando El Sinta Como Uno Los Por Ahora No Tengo Preguntas De Acá Juan Pero Más Que Nada Yo Quiero Felicitar Realmente A Los Expositores Y Por Sobre Todo El Ejemplo Que Da El Instituto Cardiovascular Armigone Con Su Unidad Formadora De Residentes Al Presentar También La Discusión De Este Debate Y Por supuesto Mostrarnos Cómo Se Enfoca La Parte Terapéutica En la Cuarta Podemos Discutir Un Poquitito Sobre Los Beneficios De Una Otra Técnica En Pacientes De La Vida Real Yo Creo Que Es Cuestión De Hacer Un Seguimiento Seguramente Jorge Le Va Hacer El Seguimiento Correspondiente Cómo Anda La Fracción De Inyección Si No Un Deterior O Post Operatorio Y Cosas Así Y Es Muy Importante Esta Clase De Debates Por Supuesto No sé Si Juan Tienes Otra Pregunta Para La Gente Del Panel Realmente Está Todo Quedó Muy Claro Creo Para Mí Por Lo Menos En Particular Yo No Tengo Otra Pregunta Para El Panel Es Muy Importante El Punto Que Trajo El Doctor Jorge Jarolin A Decir Que La Realidad De Nuestro Medio A veces Es Que Eventualmente Los Hard Teams No Tienen Una Conformación Muy Bien Estructurada En Cada Centro Pero Como Que Realmente Tenemos Que Dar Ejemplos Y Así Lo Está Haciendo Esta vez La Unidad Formadora El Instituto Cardiovascular Migone Yo Creo Que Cada Una De Unidades Formadoras Que Tienen Por Supuesto La Capacidad Tanto De Técnicas Invasivas Intracoronarias Como De Cirugía Cardiovascular Seguramente Que Ya Están Activando Los Servicios Y Por Supuesto Conformando Los Hard Teams Correspondientes Porque Lo Que Nos Dice Jorge Es Una Realidad Que Se Ve En El Día A A veces Que Se Menciona Incluso En Redes Sociales Más Y Un Poco Menos En La Literatura Pero Que Se Sabe Que Eventualmente Existe Un Bias Como Le Decimos Un Poquitito Hacia Al Intervencionista Que Es Que Primero Ve La Anatomía Del Paciente Yo creo Que Esta No Está Dicha La Palabra Es Una Lesión Muy Delicada Que Si No Tomamos En Serio Mata Pacientes Podemos Matar Pacientes Nosotros Tenemos Que Hacer Todo Lo Posible Y Discutirlo Las Veces Que Sea Necesario Para Tocar Un Tronco Y Más Si Está Comprometido El Origen De Las Arterias Descendente Anterior Y Circunfleja Jorgito Martínez No Está Todo Dicho Yo Creo Que Hay Muchos Puntos Oscuros Todavía Pero Creo Que La Forma En Nos Estamos Manejando Y Si Uno Lo Hace Sinceramente Deja De Lado El Aspecto Comercial Yo Acá aparece Una última Pregunta Que Me Parece Muy Interesante Por eso Quiero Mencionarles Antes De Cerrar Esto Que Nos Dice Si Eventualmente Existe Un Subgrupo De Pacientes Que Sabemos Que Tiene Lesión De Tronco Y También Múltiples Vasos En El Cuál Solamente Hay Un Tratamiento Ya Médico Y Cómo Y Cuál Sería El Enfoque Creo Que Se Se Hizo Bien Lo De Subgrupo De Pacientes Cómo Cómo Es Oscar Cómo Preguntaba No No Te Di Muy Bien Cómo Es La Pregunta Es Directamente A qué Grupo De Pacientes No Podríamos Ya Revascularizar Si Podemos Detectar Esto Antes De Someterle A Un Riesgo Mayor De Una Intervención Eventualmente Son Los Scores De Riesgo Los Que Nos Dan Esta Respuesta O Cómo Lo Hacemos Sí Yo No sé Jorgito Martínez Si Queré Contestar Sí Doctor Yo Entiendo La Pregunta Que Va Hacia Qué Paciente Ya No Sería Candidato Para Cirugía Ni Para Revascularización Por STEM Digamos Yo Justamente Ahí Mencionaba En las Guías Pacientes Ya Que Hay Que Ver Su Score De Fragilidad Ver Su Expectativa De Vida Ver Sus Comorbilidades Ahora Pacientes Ya En Estadio Con Cáncer Terminales Ver Todo El Contexto Clínico Del Paciente Ahí En Es En Es En Esas Clases Pacientes Entraría Ya Tratamiento Médico Nada Más Hay Que Ver Todo El Contexto Del Paciente Todo Lo Que Implica Una Cirugía Y Toda La Recuperación Que La Rehabilitación Que Hay Que Realizar Yo Es Por Lo Menos Lo Que Va Mencionando La Guía Lo Es Fragilidad El Estado Del Paciente En General Sus Comorbilidades Como Están Controladas Y Si Están Con Pacientes Terminales Es El Grupo Pacientes Por Lo Menos Yo Por Lo Que Tiene La Tantamiento Médico Nada Más Ya Ningún Procedimiento Invasivo No Sé Si Tiene Algún Aporte Más Pero Creo Que Va Muy Frágil Y Que Tiene Una Expectativa De Vida Menor De Un Año Por Cualquier Causa Por Con 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 Móvilidad O Por Cáncer Prácticamente Eso Es Territorio De Tratamiento Médico Óptimo No sé Oscar Si Está Está Clarificado Lo Que Estaban Diciendo Solamente Si Tratar El Síntoma O No Es La Pregunta Los Asintomáticos También Existen Lógicamente Podemos Paliar Los Síntomas Con La Medicación Quizás En Ellos ¿Verdad? Sí Yo Creo Que Ese Grupo Paciente Que Comentó Tanto El Doctor Gómez Como El Doctor Martínez Sí Pero Tenemos Que Saber Que No Hay Duda Que La Después Vamos a Analizar Otras Cosas Pero Si Hay Lesión De Tronco Ya Se Demostró En El Estudio De Veteranos Verdad Que Realmente Revascularizar Con Cirugía En Ese Momento Tenía Mejores Sobrevidas Y Mejor Calidad De Vida Que Los Pacientes Tratados Últimamente Sacando Este Subgrupo Que Hicieron Comentado Sí Es Muy Importante Lo Que Menciona José Porque Aún Con Autosintomática Como Que Los Últimos Estudios Nos Mostraron También En Cantidad De Vida Es Es En Sobrevidas Acá Yo lo que Quiero Hacer Es Estar De Pronto Ese Paciente Cómo Podemos Nosotros Sospechar En Los Pacientes Que Puedan Tener Espección De Tronco Generalmente Vienen Los Pacientes Asintomáticos Y Uno Le Hace Un Test Ejercicio Y Hay Parámetros Clínicos Echar Un Cambio Electrocarril Difuso Una Hipotensión Arrímias Ventriculares Malignas Yo creo Que al Clínico Y También Le Tiene Ya Que Poner Sobreaviso De Que Puede Haber Una Lesión De Tronco O Lesión De Múltiples Vasos Y No Esperar Y Estudiarlos A Eso En La Brevedad Que Va A Angioplastia O Cirugía No No Hay Que Olvidar Eso Eso La También Sobre Eso Que Son Poco Demostraron Que Es Mucho Mejor Revascularizar Que Insistir Con El Tratamiento Médico Juan Creo Que Te Dejo Para El Cierre Final Yo Quiero Agradecer Una Vez Más A Laboratorios KINFA Que Nos Apoyó En Esta Serie Webinars Donde Damos El Realce Que Se Merecen Todas Las Unidades Formadoras De Cardiólogos En El País Les Agradezco Por Supuesto A Todos Ustedes Por Esta Excelente Presentación Ejemplar Realmente El Manejo Del Paciente Y Te Doy Para El Cierre Final Juan Gracias Doctor Paredes Y Una Vez Más Agradecer La Sociedad Paraguaya Cardiología Y Cirugía Cardiovascular Por Por La Invitación Aclarando Justamente Esta Patología Que Es Como Dijo Ya En Su Comienzo El Doctor Enciso Bastante Frecuente Inclusive Acá En Nuestro País Y Que Conlleva Un Debate Siempre En Que Cuál Es La Mejor Estrategia De Lote Ambiente Que Creo Que En Esta Charla Quedó Bastante Aclarada Entonces Nos Despedimos Entonces Quisiera Agradecer A Todos Nuevamente A Los Panelistas Y A Nuestros Expositores Por La Presentación Gracias De Gracias.